Muy buenos días a todos. En nombre del Ayuntamiento de Grazalema les damos la bienvenida al acto de entrega de los premios que el Ayuntamiento otorga a estudiantes de nuestro municipio. Un año más el Ayuntamiento ha decidido premiar a aquellos estudiantes que realizan estudios universitarios, de bachillerato y de enseñanza secundaria y formación profesional mediante un reconocimiento oficial organizado por esta entidad y también con una asignación económica. Se trata de incentivar y reconocer el rendimiento académico y la cultura del mérito y la excelencia en relación con determinados factores sociales. Unos premios que vienen a apoyar a nuestros jóvenes y, por supuesto, a sus familias en este tiempo de estudio y de formación que tan importante esfuerzo económico supone. Enhorabuena a todos los premiados. Vamos a comenzar este acto con las palabras de nuestra concejala de Educación del Ayuntamiento de Grazalema, Lorena Gil Flores. Buenos días. En primer lugar, agradecer enormemente la posibilidad de contar con vuestra asistencia para la entrega de estos premios. También me gustaría excusar a los que no han podido estar aquí hoy, tanto miembros de la Corporación como premiados. Como concejala de Cultura, permitidme que den mi enhorabuena a los premiados y a sus familiares, los cuales se sienten orgullosos y satisfechos de cada uno de vosotros, valorando el trabajo, el esfuerzo y constancia que habéis llevado a cabo durante este tiempo. Me gustaría mencionar y agradecer a nuestros centros educativos de referencia, como es el IES Sierra de Grazalema y el IES Las Cumbre de Ubrique, donde trabajan grandes profesionales, enseñando y apostando por una enseñanza pública y de calidad, donde los jóvenes cada día se sienten agradecidos por ello. Nos encontramos en la decimoquinta edición de los Premios Maertas Virtudes Orellana, donde los alumnos y alumnas que finalizan cuarto de la ESO y el cierre de Grazalema y segundo de Balserato de IES Las Cumbre obtienen estas ayudas gracias a sus flamantes notas, que son sin duda todo el esfuerzo y cosecha del trabajo realizado durante su etapa. Para mí es un honor y placer poder presidir estos premios junto a mis compañeros de equipo. Premios por los que seguimos trabajando y luchando desde la Delegación de Educación y Cultura, buscando nuevas posibilidades y recursos con el fin de llegar de la mejor manera a cada uno de los estudiantes, recompensando el esfuerzo y constancia, pero no solo depende de mí ni de mis compañeros de equipo, sino de todos los jóvenes que ponen día a día su esfuerzo y ganas por mejorar, sentirse más realizado y por tener unos estudios en el futuro. Nuestro compromiso, como dijimos, es seguir incrementando estos premios, puesto que creemos que es necesario evaluar su esfuerzo, su trabajo, las ganas y constancia por formarse y tener unos estudios superiores es algo simbólico, pero por una parte creemos que es una forma de recompensar también a las familias, que apuestan por ello para que tengan un mejor futuro. El Ayuntamiento, por sexto año, destina una ayuda a universitarios y premia a jóvenes que realizan la FP, siendo 24 el total que se van a entregar hoy, de las cuales 13 son para universitarios, 5 para alumnos de FP, 2 alumnos de cuarto de la ESO y 4 alumnos de segundo de bachillerato. Y seguiremos aumentando estos números para que nuestros jóvenes puedan gozar a estas becas. Por último, mi más cincenaria, una buena a todos los premios y sus familias, a los técnicos por el trabajo realizado y a los centros educativos. Espero veros el año que viene y que tengas un buen día. Gracias. Pues bien, vamos a comenzar con los premios. En primer lugar, con la convocatoria 2022 del premio Maestra Virtudes Orellanas, que llega a su 15 edición, 15 años de estos premios, de estos reconocimientos. Este premio nace con una doble intencionalidad. Primero, rendir homenaje a una de las personas que más significación ha tenido en la historia reciente de Grazalema, de nuestro pueblo, Virtudes Orellanas. Su valía como persona íntegra, como educadora y maestra de varias generaciones de grazalemeños y grazalemeñas la hacen merecedora de este reconocimiento de la Corporación Municipal. En segundo, porque hay que poner en valor el esfuerzo y la constancia de aquellos jóvenes que finalizan sus estudios en nuestra localidad. La perseverancia, las buenas maneras, el ser mejor persona, son valores que este ayuntamiento entiende que hay que fomentar y, por ello, este reconocimiento a todos los jóvenes que lo representan. En estos premios hay que recordar que pueden participar todos aquellos alumnos y alumnas que finalizan cuarto de la ESO en el IES Sierra de Grazalema y también segundo de bachillerato del IES Las Cumbres de Ubrique. Se valora exclusivamente el expediente académico tanto para la ESO como para bachillerato. Para el alumnado de segundo de bachillerato se considera merecedor del premio a aquellos alumnos y alumnas cuya nota media de primero y segundo de bachillerato sea igual o superior a ocho sobre diez. Se conceden seis premios. Dos premios para cuarto de la ESO del Instituto Sierra de Grazalema con una dotación económica de 475 euros menos el 15% del IRPF cada uno conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de retención de IRPF. Cuatro premios para segundo de bachillerato en cualquiera de sus modalidades para el alumnado de Grazalema y Benamahoma que cursan sus estudios en el Instituto Las Cumbres de Ubrique con una dotación económica de 590 euros menos el 15% del IRPF conforme a la legislación vigente. Los datos remitidos por el equipo educativo del Instituto Sierra de Grazalema en relación al premio Maestro Virtudes Orellana convocado por la Delegación de Educación del Ayuntamiento de Grazalema hace a los siguientes alumnos de cuarto de ESO de Grazalema merecedores del galardón al mejor expediente académico de 2022. Para entregar estos premios vamos a pedir a nuestro equipo de gobierno que nos acompañe para realizar la entrega nuestra concejala de Educación, nuestro alcalde Vamos a darle un fuerte aplauso porque se lo merecen premio para quienes han cursado cuarto de la ESO, ya están en bachillerato de Grazalema Marian Benaggi Dorado, un aplauso para ella Y también para María Chacón Domínguez Enhorabuena María Continuamos Los datos remitidos por el Instituto Las Cumbres de Ubrique en relación con el alumnado de nuestro municipio que ha cursado segundo de bachillerato en dicho centro y cuya nota media de expediente ha sido mayor a ocho conforme a las bases que rigen este premio reconoce a los siguientes alumnos que han hecho segundo de bachillerato del municipio son merecedores de este galardón Un aplauso para cada uno de ellos Empezamos por María de la Gloria Taracena Naranjo Rocío Rodríguez Sánchez Ana Salguero Barbero Recoge su tía Yo quería disculpar a Ana y a sus padres que no han podido estar aquí hoy El motivo es bueno, es una buena noticia Ana se ha ido a estudiar a Málaga a la ESAEN y hoy tiene su primer concierto con el coro de la ESAEN entonces por eso es por lo que ella no ha podido estar aquí hoy pero bueno, me ha dicho que lo grabemos todos que quiere verlo y quería daros las gracias por este premio Es sin duda alguna una muy buena noticia que no estén aquí porque estén empezando a cumplir sus sueños en todos los sentidos y en este capítulo también recibe su premio este importante premio también de nuestro ayuntamiento Miguel Sánchez Lara que no nos acompaña pero sí su hermano va a recoger el galardón Muchas gracias Vamos a los premios a universitarios y grados El Ayuntamiento de Grazalema ha decidido premiar a aquellos estudiantes que realizan estudios universitarios y de formación profesional mediante un reconocimiento oficial organizado por esta entidad y también con una asignación económica Se trata aquí también de incentivar y reconocer el rendimiento académico y la cultura del mérito y la excelencia en relación a determinados factores sociales En esta edición se conceden un total de 13 premios a universitarios y 5 premios de formación profesional en régimen de concurrencia competitiva La cuantía de cada uno de los premios es de 765 euros menos el 15% del IRPF conforme a la ley 35 barra 2006 Optan al premio a universitarios los estudiantes empadronados en el municipio que hayan realizado estudios en centros universitarios españoles de titularidad pública durante el curso inmediatamente anterior a la presente convocatoria De aquí están excluidos los máster Premios a universitarios y grados Convocatoria 2022 del Ayuntamiento de Grazalema para Talía Salguero Benítez Paula Ramírez Chacón Ana Pérez Jaén Premios también a las hermanas Carmen Fernández Santos y Teresa Fernández Santos Entregamos a Teresa y recoges de su hermana Carmen que está haciendo Erasmus y no puede estar hoy aquí pero le mandamos un saludo muy grande también a ella María Jarillo Fernández Felisa Seyed Fajardo Vamos también con los premios de nuestros doctores que no pueden estar aquí están haciendo también prácticas así que le vamos a mandar este premio con todo el cariño a su trabajo y lo recoge Juan Manuel Santos Recoge las distinciones los premios para Manuel Jesús Sánchez Oñate y María del Sagrario Ramírez Sánchez Premio también para María Jesús Gómez Vázquez Otro de nuestros premiados es Pablo Fernández Jarillo que no está tampoco porque está realizando sus estudios y el siguiente premiado es su hermano Rodrigo Fernández Jarillo Enhorabuena a Rodrigo que recoge también el de su hermano Pablo un aplauso para él Nada que simplemente una palabrita que todos los que estamos aquí ya llevamos mínimo un añito fuera y estos premios sabemos lo que vale vivir fuera estos premios están muy bien nos vienen bien a todos porque no es barato precisamente así que nada que muchas gracias y que ojalá siga habiendo más premios y cada vez más así que nada gracias Lucía Gutiérrez Naranjo Ahora sí estamos todos vamos a hacer fotos de familia al final con todos juntos pero sí que pedimos que bajemos y vamos a recibir a los siguientes premiados y después nos juntamos todos para hacer fotos de familia vamos a los premios para estudiantes de ciclo formativo de formación profesional básica ciclo formativo de grado medio y ciclo formativo de grado superior recibimos con un aplauso también muy cariñoso Alejandro Valle González Laura Ramírez Menacho Rubén Ramírez Salguero María Castro Ramírez María Castro Ramírez y Antonio Manuel Ramírez de la Rosa para Antonio también por supuesto se le hará entrega de este premio bueno en nombre de los premiados Rubén nos vas a decir unas palabritas damos un aplauso a Rubén y mucho ánimo bueno buenos días a todas y a todos en primer lugar quiero expresar mi satisfacción y seguro que la de mis compañeras y compañeros por haber recibido este premio que hoy nos reúne aquí es un orgullo recibir este premio extraordinario premio que como digo es fruto de nuestro trabajo todos nosotros conocemos las dificultades que encontramos durante el camino pero a base de esfuerzo no solo por nuestra parte sino también por el continuo apoyo que recibimos de nuestra familia hemos sido capaces de llegar hasta aquí y esto es una manera de reconocer nuestro trabajo señalar especialmente el esfuerzo de nuestros padres pues al vivir en un pueblo y tener que desplazarnos o trasladarnos el esfuerzo se duplica pues no es fácil sufragar la cantidad de gastos que genera al tener que salir a estudiar fuera y no solo agradecer el apoyo y esfuerzo también por enseñarles que no hay lugar para rendirse esa confianza depositada en nosotros y el facilitarnos todo lo que ha estado en su mano para que podamos formarnos y para concluir agradecer este tipo de iniciativas y la posibilidad que nos ha brindado el ayuntamiento para que podamos concurrir y a su vez ser merecedores de este premio muchas gracias a todos Muchísimas gracias Y para cerrar este acto vamos a pedir que sea nuestro alcalde quien nos dirija unas palabras Carlos Javier García adelante alcalde Qué alegría vernos después de los dos últimos años recordaréis que hace un par de añitos nos veíamos muy poquitos los premiados son los premiados no podían estar aquí siquiera su familia separaditos con mascarilla el año pasado nos veíamos de nuevo aquí y bueno aquí estamos Qué alegría poder dar estos premios yo voy a pedir de nuevo un fortísimo aplauso para todos y cada uno de los premiados por favor Porque creo de verdad que merecen todo el reconocimiento todo el sentido de lo que hacemos aquí Gracias por estar gracias a nuestra concejala de educación gracias a Lorena gracias a los miembros del equipo de gobierno a los miembros de la corporación presentes también en este acto gracias a los premiados gracias a los becados y gracias no puede ser de otra manera Rubén también lo ha comentado a los familiares entendemos que buena parte de lo que hoy bueno pues ocurre aquí es mérito sin lugar a dudas de los familiares así que gracias a todos de verdad por acompañarnos en esta mañana importante que viene a insistir un poco en aquello que bueno que venimos haciendo todos los años por esta fecha en nuestro pueblo actos como el de hoy permitidme que os diga que son quizás de esos actos de esos eventos de esas actividades quizás más importantes ¿verdad? de cuantas celebramos al cabo del año evidencia en buena medida y es algo que queremos poner en valor porque debe seguir habiendo en una sociedad como la nuestra de tantas incertidumbres tan compleja muchos días con tantas dificultades motivos bueno pues para el optimismo ¿no? y a ello me referiría también enseguida y es importante que lo mencionemos con esas derivas sociales que muchas veces pese a momentos tan importantes como el de hoy que demuestran el esfuerzo que demuestra la tesón bueno pues nos acaban nublando esa realidad así que creo que es bueno que pongamos eso en valor gracias por hacer posible con vuestra confianza también estos premios y estas becas al estudio bueno se ha hablado y aquí lo comentaba Lorena lo han comentado quienes han intervenido gracias por el esfuerzo porque es precisamente el esfuerzo y ahora también me detendré en ello brevemente por lo que estamos aquí en este año mirad lo que hacemos cada año evidenciando además ese esfuerzo con la entrega de estos premios es algo tan sencillo como a la vez simbólico y cargado de simbolismo queremos visibilizar en efecto el esfuerzo de nuestros jóvenes el esfuerzo de sus familias como es lógico pero hay algo también importante que es el esfuerzo que hace la sociedad en su conjunto ese aspecto quizás de generosidad social que entiendo también es importante poner de manifiesto que ha hecho que todos estos jóvenes lleguen hasta aquí hay un esfuerzo social importante que desde luego tenemos que poner en valor están los esfuerzos individuales que hoy se valoran y están los esfuerzos del conjunto que yo quiero también subrayar cuando hablo del esfuerzo de la sociedad vuelvo a referirme en principio al esfuerzo de sus padres y de sus familias más directas pero también al esfuerzo de todos sus vecinos del conjunto de ciudadanos y ciudadanas el esfuerzo además de un país para poder seguir permitiendo el estudio en condiciones de igualdad y en las condiciones en que en definitiva nuestras avanzadas sociedades en países como el nuestro han logrado para nuestras distintas generaciones y tenemos que poner esto en valor porque bueno hemos llegado a un momento hemos llegado a un punto en el que parecen romperse muchas de esas líneas que parecían consabidas que eran lugares a los que habíamos llegado unas metas sociales que habíamos logrado conseguir pero sin embargo tenemos que seguir defendiendo a capa y espada tenemos que seguir en definitiva trabajando por una sociedad mejor que no se entendería sin lugar a dudas con esfuerzo como los que todos hemos conseguido para tener una educación pública de calidad como la que tenemos en nuestro país ha sido fruto del esfuerzo colectivo de las últimas décadas y hace posible que hoy estemos en actos como el de esta mañana así que desde luego entregar estos premios evidencia ese claro también mensaje que queremos trasladar desde el Ayuntamiento de Grazalema es un mensaje de defensa sin matices de la educación de la educación pública además esa que vuelvo a insistir conseguimos entre todos con el esfuerzo colectivo porque al final lo que es de todos es aquello que necesariamente tenemos que seguir defendiendo y es aquello que necesariamente tenemos que trabajar con mayor voluntad la educación de calidad como garante de la igualdad entre personas como garantes además de la libertad personal entregar estos premios y también lo quiero referir constituye una clara vocación de servicio del equipo de gobierno que presido hacia todas las familias de nuestro pueblo ponemos en valor lo ha comentado antes también Rubén el esfuerzo de aquellos padres que durante años tienen que hacer bueno pues mucho sacrificio en muchos casos que tienen una capacidad de ahorro también quitándose muchas veces aquello que necesitan en casa por aquella idea que por suerte por suerte todavía se mantiene de hay que esforzarse para que nuestros niños tengan la capacidad de estudiar de todo aquel tiempo pasado relativamente reciente que sí que conviene recordar para que recordemos que es posible una sociedad mucho peor y que es por ello que debemos trabajar en una sociedad mucho mejor hoy sigue habiendo una cultura del esfuerzo que hace que muchos de nuestros padres muchas de nuestra familia quien les habla lo puede contar por carnes propias y hayan tenido que quitar mucho de sus lujos para permitir ese gasto que supone tener a un hijo fuera especialmente durante los periodos universitarios cuando ya todo lo ha comentado también Rodrigo bueno pues sabemos cuánto eso supone defender estos premios también y lo quiero subrayar hoy es defender la palabra educación con mayúsculas y en todas y cada una de sus acepciones posibles educación con todas sus letras y con lo que encierra también de necesario esfuerzo colectivo de necesario talento en pro además de de la sociedad contribuyendo a hacer en definitiva de nuestros entornos vitales de nuestras sociedades ya sean mayores o menores ya sean más grandes más pequeñas un lugar para el talento un lugar mejor un lugar en definitiva más brillantes así que estos premios también bueno pues agradecen esa contribución de todos y nuestros galardonados para que seamos mejores para hacer de nuestra sociedad un mundo un mundo mejor para que las futuras generaciones no tengan que padecer insisto lo que padecieron nuestros abuelos y esas generaciones de mayores nuestros que difícilmente pudieron llegar a estudiar cada mañana cuando llevo a los niños al cole muchas de esas mañanas me encuentro cada día con uno de nuestros abuelos siempre me dice que alegres van al colegio que alegría que puedan hacerlo que aprendan para que nadie les tenga que engañar en la vida es una valoración que continuamente insisto cada mañana camino del cole comparte uno de nuestros abuelos cuando me ve con los chiquillos estos premios son también un grito de esperanza tanto como de libertad de libertad real en la lucha por la igualdad porque la libertad es esa la que lucha precisamente por la igualdad y con la igualdad sin lugar a dudas hay algo que contribuye especialmente y es la educación así que estos premios suponen mostrar públicamente nuestro afecto nuestro agradecimiento a quienes han estado aquí para para recibirlos no sólo por el servicio que realizan a la sociedad sino también por esa capacidad que tienen de aunar la excelencia en disciplinas diferentes pero íntimamente ligadas también por un denominador común que es el del talento y la búsqueda necesaria de una sociedad que avance y de una sociedad que en la medida de lo posible sea siempre para construir algo mejor y es precisamente ese talento el que descubrimos el que manifestamos hoy aquí reunidos procedente además el esfuerzo el talento de cada uno de nuestros jóvenes de los distintos ciclos de estudios que han estado aquí representados distintas especialidades de formación pero con esa seguridad de que sus esfuerzos de que sus dones estarán siempre guiados por virtudes que necesariamente tenemos que trabajar en una sociedad como la nuestra individualista cada vez más egoísta y que prima muy poco lo común y que se esfuerza mucho en muchas ocasiones por lo particular o lo primado la constancia la innovación la inquietud vuelvo a decir el esfuerzo con la sociedad debe ser aquello que bueno que en definitiva nos guía a todos así que bueno que quiero ver tras cada uno de ustedes cada una de vuestras familias esa gran obra común en la que todos estamos trabajando cada uno en la medida digamos de sus propias responsabilidades hacer también de nuestro micromundo de nuestro municipio un lugar mejor para vivir así que bueno que se puede decir aquello de que viéndonos todos aquí hoy también construimos en ser un poco más felices así que enhorabuena la educación como arma como herramienta también para el saber la educación para convertirnos en personas que sean críticas y no manipulables con capacidades para dialogar que no para gritar con capacidad para hablar que no para separarse con capacidad para entenderse que no para enfrentarse por todo ello entregamos estos estos premios y los entregamos también y voy concluyendo para devolver a nuestros vecinos parte del esfuerzo social que realizan y que en Grazalema y en Benamaoma se transforma también en estas en estas becas ese es también otro esfuerzo que quiero poner de manifiesto gestionamos recursos públicos quienes estamos al frente del ayuntamiento y bueno estas becas no suponen sino devolver también a la sociedad parte de los esfuerzos conjuntos que insisto en esa tarea que todos tenemos también de ser corresponsables copartícipes de aquello que debe ocurrir en nuestras vidas en común bueno pues hacemos al colaborar también en este caso con el sentido de todo lo que tiene que ver con nuestra sociedad en su conjunto se ha dicho aquí al principio entregamos este este año un total de 23 premios 24 premios en en concreto son más de 17.000 euros del presupuesto municipal que que nace no del alcalde no del equipo de gobierno no de la corporación nace del esfuerzo colectivo de cada uno de nosotros en un compromiso además en todo caso sí de devolución ya digo como comentaba antes en ese compromiso además alcanzado con nuestra familia cuando nos comprometimos a ir aumentando poco a poco la dotación presupuestaria de estos premios no han dejado de crecer lo decía yo al principio ni siquiera durante la pandemia dejamos de entregarlos comenzamos no sé si recordaréis con una cuantía que ya entonces nos parecía importante 2.500 euros y dijimos vamos a ir intentando aumentar cada año vamos ya por los 17.000 que creo que es un compromiso que bueno ciertamente entendéis entiendo que como jóvenes hablaréis con otros muchos compañeros de estudio que difícilmente encuentran becas de estas características en ayuntamientos del tamaño del nuestro con esta suma de dinero además tan importante así que reconocimiento público y con ello ya termino de verdad al esfuerzo que realizáis para la la colectividad sabiendo además y permitidme que que os lo diga que estáis en un momento crucial de vuestras de vuestras vidas todas y cada una de las decisiones que toméis ahora y no quiero poneros una losa una carga demasiado importante trabajar esto con vuestras familias va a marcar sin lugar a dudas aquello que que debáis ser que debáis trabajar en el futuro así que que bueno que trabajar en ello porque con esos esfuerzos vais a marcar vuestra propia vida pero lo que es más importante y vuelvo otra vez a la necesaria generosidad colectiva vais a marcar también el futuro de lo que deba ocurrir con vuestros vecinos y vecinas porque nuestro futuro depende de todos y cada uno de nosotros en el ámbito de cada una de nuestras responsabilidades lo he comentado también en no pocas ocasiones un día en una visita al instituto me dijo un joven alcalde que futuro tienes para mí yo le pregunté que futuro tienes para ti que futuro tienes para los demás en que parte vas a contribuir y ahora te diré yo en la parte en que modestamente puede contribuir un ayuntamiento en este tipo de cuestiones en cuestiones como la de hoy podemos contribuir sin lugar a dudas pero el esfuerzo vital personal para lo propio y vuelvo a insistir para lo colectivo es mérito de cada uno de vosotros en vuestras manos está también el futuro de nuestros pueblos ahora que tanto se ha hablado del reto demográfico puede parecer que el estudio supone un desapego temporal de nuestros pueblos pero yo estoy convencido de que todo ello al final acaba revirtiendo lo he dicho muchas veces y hoy también lo repito hay posibilidades de teletrabajo hay posibilidades en definitiva de moverse más fácilmente en estos tiempos en los que las comunicaciones también han mejorado sobradamente y si ciertamente por no autoengañarnos por no autodefraudarnos por no frustrarnos que muchas veces esas frustraciones acaban suponiendo un mal social lógicamente no van a poder trabajar aquí 15 médicos de una vez nadie puede soñar con eso lo he dicho muchas veces no vamos a poder tener aquí trabajando a muchos ingenieros aeroespaciales pero si podemos decir a esa gente que tenemos un pueblo donde se entregan becas donde hay campus donde hay perfectas instalaciones deportivas donde tenemos ludoteca donde tenemos un médico de guardia 24 horas donde tenemos la capacidad de que nuestros niños desde la guardería lleguen estudiando hasta el instituto y eso si hace apetecible la vida en los pueblos así que ese es fundamentalmente el esfuerzo que como administración tenemos que hacer y el vuestro como estudiante es en definitiva devolver todos esos esfuerzos convencidos de que al final es posible mantener la llama viva de nuestros pueblos tenéis talento lo reconocemos lo aplaudimos enhorabuena de verdad a todos nos volvemos a ver aquí en la próxima edición de estos premios que esperemos sean alguno más fuerza ánimo y a seguir adelante muchas gracias me 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 Gracias.